¡Hola! Soy Manu Franco. ¿Por qué? ¿Esto se va a convertir en costumbre ahora? ¿O qué? ¿Eh? Antes que nada me gustaría disculparme si hoy hablo un poco raro. Es que he sufrido una quemadura de tercer grado de la lengua cuando he ido a coger la sopa que estaba hirviendo. O sea, estaba hirviendo. ¿Lo que es hirviendo? A más no poder. Mi simpática novia esta me ha hecho una caricatura aquí. Que al quemarme la lengua mi acento andaluz se ha triplicado. No sé, ¿me sale así? Pero sí, sí, me sale así, es cierto. Hoy voy a contaros las 7 cosas que odio más en este mundo del amor hermoso de Dios. ¿Eh? ¡7! Gente que te etiqueta en fotos donde no estás. ¿Qué mierda le pasa a esa gente? ¡Que no estoy! ¿Para qué me etiquetas? ¿Para qué? ¿Para qué me etiquetas? ¿Para qué? Estoy yo. No, yo no estoy. No me etiquete que te pegue una hostia así que te reviento en la cabeza, ¿vale? Muchas veces no suelen ser gente, sino discotecas que te agregan al Facebook, centros comerciales que te agregan al Facebook, DJs que te agregan al Facebook, te agregan como amigo, pero en realidad tú ni eres su amigo, ni conocido, ni polla. Si fuera tu amigo lo entiendo, pero no lo conoces de una mierda y lo que quieren es que tú estés ahí y tendrás de toda su puta mierda. Estos carteles suelen tener una frase que yo odio. ¿Te lo vas a perder? ¡Sí! ¡Me lo voy a perder! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! Es que es automático. Me dicen te lo vas a perder y digo ¡Sí! ¡Ya no quiero ir! ¿Cómo que te lo vas a perder? Es la puta frase más utilizada y más mierda de lo que es la comunicación y el marketing. ¿Te lo vas a perder? ¡Sí! La gente que te etiqueta en fotos donde tú no estás deberían arder en el infierno. Te voy a dar un consejo que hago yo con la gente que me etiqueta en fotos en las que no salgo. Tengo literalmente la foto del culo de un viejo. Etiqueto ahí a toda la gente que me etiqueta en fotos en las que no salgo. A la altura del ojal hay una variante que esta la vamos a permitir. Gente que te etiqueta en fotos de nuca. Me refiero a las fotos de tu nuca. Mira, esa es la nuca de Manu. ¿Qué interés crees tú que me va a provocar una foto donde salgo yo de espaldas? A lo mejor en mi perfil. Bueno, yo lo entiendo. ¿Por qué me reconoces por la nuca? ¿Estás familiarizado con mi espalda por algo? ¡Seis! La gente que te está escribiendo un mensaje, concretamente en WhatsApp, pero cada dos palabras le da a enviar. ¿Putupín? Sí, sí, sí. ¿Putupín? ¿Y? ¿Putupín? ¿Y? ¿Putupín? ¿Y? ¿Putupín? ¡Vamos! ¿Putupín? ¡Tú puedes! ¿Putupín? ¿Qué coño quieres? No crees tanta expectación. Escríbelo ya. Escríbelo ya. En el número 5, la gente que camina delante tuya, más lento que tú, en una posición como para que no lo adelantes. Tú intentas adelantarlo por un lado, pero él se acerca más a la pared. Intentas adelantarlo por el otro lado, pero él se acerca más a la carretera. Cuando él está entre un lado y el otro, por este lado te viene una papelera o farola y por este lado te viene otra persona que viene viniendo para este lado. Y tú no puedes adelantar a este cabrón de la Fórmula 1, hijo de la gran puta. Y cuando tú creías que eso era todo, se ha encontrado con alguien y se para a hablar con él. ¡Allí en medio! Imagínate una calle estrecha y de repente 300 personas pasando para allá cuando tú y tu polla te encuentras con un amigo y te paras en mitad de la calle. Curiosamente es un efecto dominó, porque cuando estos dos se encuentran, probablemente un conocido de uno de los dos se agregará y conocerá al otro de paso. Número 4, la gente que te dice, vale, venga, mañana te llamo. A ti ya han llamado, a mí no. Si tú me dices que me vas a llamar mañana, me llamas mañana. Esa manía de la gente de te llamo mañana, que quiere decir en tu puta vida te voy a llamar. Una vez me sucedió lo siguiente. Llamé a un cine para pedir presupuesto para una cosa que ya me habían hecho el año anterior. ¿Me podéis dar presupuesto para este año? Sí, sí. Dentro de 4 o 5 semanas te entregamos el presupuesto. Tú verías lógico que yo llegara al Mercadona. Perdona cuánto cuesta el pan. Dentro de 5 semanas te lo cuento. Voy a comprar pan, tu puta madre. Es que es así. Las variantes de este tipo son, ok, yo te llamo, te llamo mañana, te llamo en 5 minutos. ¿Qué concepto de unidad tiempo tiene esta gente? Luego está la versión llegada. Todos tenemos algún amigo de estos que te dicen, estoy llegando, llego en 5 minutos. Antes teníamos un truco, los que teníamos el Google en Latitude, ya extinto, agregábamos a nuestros amigos y siempre sabíamos la posición de dónde coño estaban. Estoy llegando ya. Está llegando, ya está llegando. Una polla, tú no has salido de tu casa, hijo de la gran puta. Déjala play. Número 3. ¿Alguna vez has escrito un evento, una nota, un mensaje en el que quedas con gente, le dices la hora y el sitio y te dicen bien, ¿a qué hora es? ¿Cómo que a qué hora es? No te lo he puesto. No te lo he puesto ahí. No te lo he puesto ahí. ¿Por qué no lees? ¿Por qué no lees? ¿Tan difíciles? ¿Dos? La gente que ve una llamada tuya y no te llama. ¿Pasa con tu rollo chulo? Yo te llamo, tú lo ves y tú qué haces. ¿Pasa de mi culo? La llamada perdida es un concepto un poco amplio. Tú pasas de mi culo. Si yo te he llamado, es porque quiero decirte algo, ¿no? No te quieres gastar un duro en saber qué pollas te iba a decir yo, aunque a lo mejor lo que yo te iba a decir es que tu casa se está quemando. ¿En serio no has tenido cinco putos minutos para decirme, oye, ¿qué querías? A lo mejor yo te iba a decir, ¿te acuerdas del boleto que compramos juntos? Pues que ha tocado. Ya estoy en Miami, te den por culo. Si alguien te ha llamado y ves una llamada perdida, ¿coño? ¡Pregúntale! Ahora no puedo, estoy ocupado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, 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 nada. ¿Pasa? No, aquí, no. ¿Pero qué es eso de llamada perdida? ¡Me la sopla! En la número uno, la gente que te dice lo que le sale del rabo sin tacto ninguno, es que yo voy con la verdad por delante, pues vete a seguir pajeándote con Howl. Tú estás ahí para comentarme algo, para decirme tu opinión sobre algo, o tú quieres utilizarme como tu puto sarco de boxeo para desahogarte de las hostias que te está metiendo tu señora novia. ¿Qué coño quieres tú? De coro. No te estoy diciendo que coartes tu forma de ser, no te estoy diciendo que coartes tu opinión, te estoy diciendo que si hablas con personas, por mucho que vayas de sincero por la vida, trata a la gente bien. Si alguna vez te ha pasado alguna de las cosas que te he dicho antes, ¿qué coño? Cuéntame tu experiencia, dímelo en los comentarios. Si este vídeo en algún momento te ha empatizado, has dicho ¡Eh! ¡Eso me ha pasado a mí! Eso es empatizar, eso es lo que usted te decía. Entonces dale al like. Si te gusta esta mierda que estoy haciendo últimamente, que coño, suscríbete y así te vas enterando de todas las veces que yo vaya haciendo esta puta mierda, ¿vale? Nada, eso ha sido todo por mi parte, espero que os lo hayáis pasado bien con este vídeo y nada, nos vemos la próxima vez que haga un vídeo. Iba a decir la próxima semana, pero no me lo creo ni yo. ¡Hasta luego! En la número 3, esto es 4, a ver. ¡La número 1! No, joder, no lees la 7. ¡Tú estás tonto! ¡Tú estás tonto! ¡Tú estás tonto! ¡Tú estás tonto, tío!